Hola chicos, primer día durmiendo en el barco, os voy a enseñar un poquito la habitación para que lo veáis, es sin ventanas, bueno la única ventana que tengo es esta que me da el mar, pero bueno, veis, es como los aviones, está todo súper, el espacio súper reducido, tengo buena música, ¿qué más quiero? Os voy a enseñar en el baño una cosa súper inteligente, como tirar siempre de la cadera, tranquilos que nos voy a enseñar la chorra, mira, vais a mear y después de mear dices, ¿dónde está el botón? ¿dónde está el botón? ¿será esto? No, mierda, ¿dónde está el botón? No, pues fijaos, tienes que bajar la tapa y tirar de botón, así, los tíos siempre bajan la tapa, y las tías también, hay que dar una guarra, perdón, 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 aquí tienes el armario, lo que más me gusta, o sea, temazo, eh, temazo, lo que más me gusta de los americanos, que son súper puritanos, ¿sabes? Pueden ser los números unos en películas pornográficas, en consumo de cocaína, lo que sea, pero ellos, por la noche, al irse a dormir, fijaos lo que tienen en la mesita de noche, en los hoteles, en el barco, en todos lados, fijaos. Yo llegué hasta aquí a la mesita de noche, aquí tengo mis biodraminas para no vomitar, con cafeína y sin cafeína, y aquí el pase, el pase de family. ¡Cachán! La Biblia, ¿veis? La Biblia. Yo, para compensarlo un poco, me he puesto aquí unos condones, y un lubricante anal por si viene el Maxi Lubric Gel, por si viene algún negro y me fallo el culo. ¡Mira, te mazo! ¡Ay, se me cae todo ya! ¡Chicos, me voy a la cubierta, que hay niños! ¡Yup! ¡Pues esto! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Oh!